Tiene la palabra la diputada Claudia Barnaza. Gracias, muchas gracias señor Presidente. Sabemos que la ley 26.206 con profundo criterio pedagógico no prevé la educación a distancia hasta la edad de 18 años. Resulta evidente que, tal como dijeron todos los diputados y diputadas preopinantes, estamos ante una situación de emergencia y por eso estamos ante la situación de modificar el artículo 109. Modificarlo de tal manera de poder enfrentar una emergencia que demuestra una vez más que los congresos, los parlamentos, la democracia produce leyes situadas, ancladas en la historia y la geografía de cada una de las sociedades. Y este es nuestro caso y nos toca legislar este tiempo. En este tiempo en particular, esta modificación, tal como la ha trabajado la Comisión de Educación, prevé garantizar los recursos tecnológicos y también, y atención con esto, revisaron la primera redacción, la conectividad de todos los alumnos y alumnas a la hora de formarse o de estar acompañados en su educación en este momento tan particular y en los formatos y las modalidades que podemos llevar adelante. Así, garantizando recursos tecnológicos y conectividad, se nombra una vez más un instituto legal que nosotros ponemos en primer lugar cuando se trata de pibes y pibas. La igualdad, hay una búsqueda de la igualdad que creo que viene a traer un tema que es previo a la pandemia y que la pandemia vino a desnudar. No somos iguales ante la educación, no llegamos en la misma posición a la hora de educarnos. Y esto cobra particular relevancia, al menos en la Provincia de Buenos Aires, porque ayer se cumplió un año de la masacre de San Miguel de Monte donde fueron asesinados Danilo, de 13 años, Camila, de 13 años, Gonzalo, de 14 años, Aníbal, de 22 años, siendo sobreviviente Rocío con un trauma que aún la acompaña. Familiares y víctimas, perdón, familiares y amigos de las víctimas de la masacre de San Miguel del Monte están tratando de hacer visible esta situación para que nunca más se genere un clima social que permita que el Estado ejerza a través de sus fuerzas de seguridad violencia contra nuestros pibes y pibas al punto de quitarles la vida. En nombre de ellos, en honor a ellos y ellas, es que hoy podemos decir que estamos legislando por la igualdad, porque tenemos que recordar algunas pandemias previas a la pandemia que hoy nos ocupa. Del mismo modo, quisiera resaltar en este momento que estamos repensando la educación, porque seguramente será muy diferente cuando regresemos o por lo menos tengamos una nueva normalidad, quisiera resaltar las palabras del diputado Esteves, preopinante, que nombró un acuerdo de la Comisión de Educación con el que se ha charlado con la Presidenta Blanca Ozuna, referida a revisar también nuestros servicios alimentarios escolares tan necesarios en este momento de pandemia y que seguramente ante aislamientos extendidos vamos a tener que encontrarle la vuelta para que las escuelas estén abiertas aun cuando las aulas permanezcan cerradas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Barnaza.